Colombia, desde Puebla, para todo el mundo Grupo Maravilla, de Robin Redilla Ella, ella es mala Me ha dañado, su traición Mala, se ha alargado Me ha engañado Con mi amigo Si se fue, si me dejó Si me rompió el corazón Si se largaron los dos Lejos de mi, me rompieron en dos Si se fue, si me dejó Si me rompió el corazón Si se largaron los dos Lejos de mi, me rompieron en dos ¿Y cómo lo contan todos los conideros del mundo entero? Desde Puebla, para todo el mundo Grupo Maravilla, de Robin Redilla Ay, mala mujer Ay, no hay amigo fiel Ay, mala mujer No, no Ella, ella es mala Me ha dañado Su traición Mala Se ha alargado Me ha engañado Con mi amigo Si se fue, si me dejó Si se fue, si me dejó Si me rompió el corazón Si se largaron los dos Lejos de mi, me rompieron en dos Si se fue, si me dejó Si me rompió el corazón Si se largaron los dos Lejos de mi, me rompieron en dos Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo